Siendo fieles a esta visión de progreso, hoy estamos aquí para iniciar este gran proyecto de modernización que me atrevo a decir, será una de las obras más importantes de este año 2023. Y me alegra saber que el inicio de estos trabajos aquí en la tierra de las tres culturas surge de las necesidades propias de una ciudad muy productiva, especialmente de la comunidad menonita. Pero también de una conciencia muy clara de que juntos, gobierno y ciudadanía, podemos hacer grandes cosas juntos. Todos conocemos el aumento exponencial del flujo de personas por esta arteria que se ha vuelto fundamental en la región y en todo el Estado. Este proyecto representa una inversión estatal por lo pronto de 130 millones de pesos. Hoy quiero decirles que esto es solo el inicio de algo más grande y que la inversión que seguirá llegando a este corredor y a toda la ciudad va a seguir llegando porque Cuauhtémoc es y seguirá siendo un referente comercial, una tierra próspera de gente hospitalaria que siga poniendo en alto el nombre de Chihuahua. Así que hay que seguir sintiéndose muy orgullosos.